Bueno, esta noche en la Casa de la Cultura nos encontramos con el cantautor de contrabando, nuestro querido Jaime Guevara. Dinos cuál es tu sentir esta noche, Jaime. La gente está indignada y a las indignaciones anteriores, esto es la subversión, la sumisión al FMI y todo, se añade además la toma de la Casa de la Cultura. No vamos a permitirlo de ninguna forma. Sí, es verdad, vemos un sinnúmero de torpezas por parte del gobierno nacional. Una tras otra. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes? ¿Cuál es el llamado, Jaime? Que ya basta, ya basta. Siempre lo estamos diciendo, pero yo sé que todo el tiempo va a un gobierno, a otro, a otro, y cada vez sale uno peor que otro, pero con este basta, basta por ahí, suficiente. Gracias, Jaime. Seguimos en la resistencia. ¡Que viva el paro! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!